Muy buenas amigos y amigas de SoporteDei, mi nombre es Pablo Martínez y vamos a ver rápidamente, brevemente las novedades, las novedades de la última build de Windows 10, la 10, 5, 8, 6, vale, voy a ver si me acuerdo, ah, perfecto, fíjate, aquí está, vale, estoy buscando la noticia que se publicó ayer, bueno, pues aquí en los blogs de Windows.com, interesante, está en inglés, pero bueno, hay que empezar a lidiar un poquito con el inglés, yo siempre voy a estar apoyando, por supuesto, el material en castellano, en español, porque es lo que defiendo, pero hay que estar ahorita también un poquito con el inglés, vale, aunque no nos guste, de vez en cuando una lecturita en inglés no nos va a hacer daño realmente, ¿de acuerdo? No nos va a hacer daño, bien, bueno, voy a rápidamente, voy a repasar que es lo que comentan aquí, experiencia, mejoras en la experiencia de usuario, bueno, pues dice que aumenta el rendimiento, eh, eh, 30%, oye, esto no ha cargado bien, tío, está cortado ahí, ¿qué pasa, tronco? Vale, ahora sí, vamos a poner esto así, genial, bien, esto dice ahora, que ponga un poco más de zoom para que todos lo podamos leer mejor, vale, performance, tal, rendimiento mejorado un 30% más rápido que tu Windows 7, así que si no estabas actualizando a Windows 10 porque era más lento, ya tienes otro motivo para pasar a Windows 10, eh, cortana, tal, puedes utilizar, tus devices, tal, tu dispositivo, tal, 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 cortana, notebook, tal, cortana, ahora reconoce tu número de teléfono, dirección de email, tal, physical, vale, para, bueno, tiene mejoras para, eh, hacerte recordatorios y tal, así que, bueno, pues mejoritas que tiene, ¿vale? Y además dice que, cortana ya está disponible en Japón, Australia y Canadá, Canadá e India, Australia y Canadá e India, bueno, e India, en inglés, vale, será que está en la India en inglés y el resto de países, pues no sé, bueno, da igual, bueno, pues ahí que ya está disponible en esos países, Microsoft Edge, tal, ofrece mejoras que no sé cuánto, tal, Enterprise, no sé cuánto, nuestro IT Prosnow, tal, tal, a ver, simplificando, eh, a los ITs la vida, más o menos lo que dice la traducción mía, ¿vale? Windows Update for Business, Windows Store for Business, Manager, eh, Administración de Dispositivos, eh, tal, Mobile Device, tal, y Azure Active Directory Join, esto es algo que veremos un poquito más adelante, securizando tu organización, eh, Credential War, Device War, perdón, Windows Hello y Windows Defender, bueno, pues aquí hay unas mejoritas que trae, aquí lo podéis ver, ¿vale? Todavía no me acostumbro a decir Device en vez de Debice, pero bueno, ya me acostumbraré, Device, 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 vamos, tronco, vamos, ciérrate ya, bien, novedades que tenemos también, si vamos aquí a introducción, ok, si vamos aquí a introducción, bueno, pues vamos a poder ver algunas novedades que a mí me han, eh, de hecho ha habido una que me ha gustado porque es el tema de organización de ventanas, que yo lo utilizo bastante, la verdad, y, y me ha gustado mucho, bueno, aquí tenemos, ah, la preview, ¿vale? las, las previews estas, ¿vale? por ejemplo, si accedemos una página web que yo recomiende, learning, ¿vale? punto soporte ti punto net, ¿vale? pues yo, por ejemplo, estoy aquí navegando el canal de, de, de soporte ti de YouTube, ¿no? pues me suscribo y tal, porque hay que suscribirse, hay que estar, hay que estar suscrito, y de repente digo, uy, eh, habrá cargado esta página, ah, mira, ya está, ¿vale? veis que aparece una preview, ¿no? entonces yo pico aquí, pum, epa, que zoom, tronco, ¿vale? y aquí, bueno, pues puedo hacer un curso gratuito y tal, de soporte ti, que no me cuesta un céntimo y además cuando lo termino, eh, esto es publicidad, eh, y además cuando lo termino me dan un certificado, ¿vale? todo gratis por la cara, así que, bueno, por lo menos, echame una mano y compartí los cursos, bueno, y luego trae otra cosa, también el edge, que es que yo ahora pico con el botón derecho y le doy aquí y abre una nueva instancia, algo que yo no entiendo por qué no lo hicieron desde el principio, pero pasó así esto no estaba al principio de los tiempos, ¿de acuerdo? así que, que pum, que pam, y luego, bueno, yo tengo esto, que esto lo pongo así, lo organizo como veis, tengo una ventana a cada lado de la pantalla, ¿vale? y esto, por ejemplo, en esta build, en esta build, ¿vale? si ejecuto un CMD, veis que es la 10.240, es la que salió, si yo, por ejemplo, abro un Internet Explorer, eh, a ver, ¿qué tengo aquí abierto? a agregar características, esto porque está abierto, o sea, a ver, algún idiotez estaría haciendo alguien, estaría haciendo antes ¿vale? de acuerdo, por ejemplo, yo tengo esto, ¿vale? aquí estamos bien, el canal de informática para novatos, un canal que tengo yo para los novatos yo pincho en el medio, ¿vale? veis que aparece la flechita, ¿vale? tengo el foco puesto en el explorador, en Internet Explorer arrastro para acá, ¿y qué sucede? sucede que esta ventana, ¿vale? una ventana se solapa con la otra ¿qué es lo que mola de Windows 10 de esta build? que yo estiro esto para acá y automáticamente, si os fijáis, me hace el ajuste ¿de acuerdo? si ahora retiro esto hacia aquí, vemos que automáticamente está haciendo el ajuste ¿ok? no está pisando una ventana con otra por cierto, esto lo he probado en horizontal, digamos pero no lo he probado en vertical ¿vale? vamos a ver si puedo, a ver como era, así, así genial, genial voy a probar, porque esto no lo he probado, esto estoy probándolo ahora aquí en vivo y en directo ¿vale? bien, esto parece que no está no está encajando muy bien ¿vale? bueno, pues vemos que en el ajuste vertical no lo tiene ¿vale? ahora vamos entonces con otra prueba, que es no, automáticamente cuando ya tienes más ventanas vemos que ahí ya se pierde la función bueno, pues yo lo he probado, me la he jugado y no ha salido en el vídeo, es lo que hay ¿vale? esto vamos a ver si te acoplo aquí genial, ¿vale? bueno, pues ya está esto, bien, estupendo, bueno, pues ya veis había que probarlo, había que probarlo, es un vídeo bueno, y nada, que con esto me despido, amigos, amigas de Soporte TI espero que, por cierto, si veis, el LED ya es bastante más tiene un rendimiento bastante más aceptable este Windows que estáis viendo, por cierto, si alguien me lo va a preguntar esta compilación es una instalación limpia ¿de acuerdo? no es un upgrade que yo he ido haciendo desde la 240 hasta esta en mi equipo sí en mi equipo de trabajo sí, porque lo tengo en Insider soy así, yo le digo a todo el mundo esto no lo hagas, pero ya lo hago yo o sea, ¿vale? y sí que puedo decir que me da la sensación me da la sensación, no habiéndolo trabajado mucho, que el rendimiento en esta instalación limpia es bastante mejor al rendimiento que estoy obteniendo en el upgrade constante continuo, ¿ok? porque bueno, la que yo tengo es una build muy antigua es de las primeras que salió creo que es una 9000 y pico, o no sé cuál era y de ahí estaba actualizando, actualizando, actualizando y actualizando hasta la fecha de hoy entonces, si me pregunta alguien o alguien tiene la duda oye Pablo, ¿es una instalación limpia o es sucia? bueno, yo me lavo las manos antes de instalar Windows siempre así que es limpia la instalación y bueno, pues queda, como vemos tiene un rendimiento bastante interesante y como digo, me está dando la sensación que tiene mejor rendimiento la instalación que he hecho desde cero la build nueva a la instalación que tiene o sea, a la instalación que tengo que se ha ido upgradeando ¿ok? así que bueno, os veo en otro vídeo y trataré de seguir probando algunas cosas algunas mejoras, algunas novedades bueno, pues en cuanto pueda ¿de acuerdo? a ver que suba este vídeo y nos vemos muy pronto detrás de la pantalla amigos, un saludo un saludo, si recuerda suscríbete al canal y comparte venga, que hay que compartir hasta luego amigos de Soporte TI nos vemos, chao ¡Gracias!